Es un rugby de los tilos, lamentablemente pierde la vida en una estación de servicio, ¿no? Cuando él baja a comprar hielo. Sí, este también es un hecho parecido al de Jonathan Huitenko en cuanto a las diferentes opciones, a los diferentes móviles que está investigando hoy la justicia. En este caso interviene el fiscal Marcelo Martini, que es un fiscal de La Plata. Esto se inicia en una estación de servicio donde Juan Tuculet iba en un Fiat 1 de un amigo, iba manejando él con una compañía en tu menor de 17 años de edad, fueron a comprar hielo, iban a tener un encuentro de amigos, un asado. En ese momento, en la estación de servicio esta, tienen un incidente de palabra con tres personas que iban en un duna color bordeaux con los vidrios polarizados. Se baja, según lo que declaran los playeros de la estación de servicio, el chofer, un alto flaco morocho, así está descripto, del duna rojo, se baja, patea la puerta del auto donde iba el joven Tuculet. Tuculet, para evitar incidentes mayores, se aleja del lugar. Y se va. Él se va, pero el chofer del duna sube al auto y lo empieza a perseguir. Va por el camino general Belgrano, mano a Capital Federal, a las seis cuadras se le pone a la par y sin mediar palabra alguna... Le dispara. Dispara. Sí. Ingresando el cartucho de la bala por el ojo izquierdo, que es la que luego termina con la vida de Juan Tuculet. Se ve la imagen del disparo en el auto, a la altura de la puerta. Él justamente se agacha y le entra por el ojo. Le entra por el ojo. Acá hay dos caminos, dos móviles posibles que está investigando policía. Ya en la mañana de hoy detuvieron a tres personas. Hay que ser prudente con este tipo de investigaciones, porque siempre está el principio de inocencia, sobre todo. Este es el disparo. Claro, al haberse agachado, le entra por el ojo. Hay tres personas detenidas. Se utilizaron fuertemente lo que permitió la visualización. Fueron las cámaras de la estación de servicio. A raíz de esto y de talidad de inteligencia de la policía, detuvieron a tres personas, que presuntivamente, por eso hay que ser prudente, tendrían alguna relación con el hecho. Uno de ellos sería el autor material del disparo. Las cámaras y el testimonio del acompañante, este joven de 17 años que iba, son los que llevaron a la policía al camino de estas tres detenciones. Seguramente en el día de hoy o mañana, una vez que se terminen de reunir las pruebas, sean indagados y ahí podremos conocer algo más. ¡Gracias!